muy buenas chavales bienvenidos a otro vídeo más de pokemon no paramos no paramos la verdad que no bueno hoy en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo jugar antes del lanzamiento ya que últimamente está llegando mucha gente al stream y me está preguntando al final que cómo lo puede jugar que como no tal cual la verdad total hoy vengo a explicaros cómo jugar es bastante fácil vale lo primero que vamos a hacer vamos a la play store y vamos a descargar la no me deje señor vamos a descargar la aplicación vamos a la lupita y buscamos la aplicación de aquí está nueva celanda vpn vale y como veis esta azulita que tengo aquí que está marcada ya como instalar que os la voy a enseñar por aquí también aquí la tenéis vale en celda vpn se está viendo ahí entráis a la aplicación vale yo en este caso estoy conectado porque no quería tampoco porque a veces tiene unos pequeños fallos a la hora de conectarse pero se acaba conectando en el problema que hacéis descargar esa aplicación con vuestra cuenta de google normal y una vez que la tengáis descargar o entrar en la aplicación vale o conectar en nueva celanda lógicamente vale una vez que tengáis esto hecho que hace y cuál es el siguiente paso no despierta pues muy fácil volvemos a la play store y directamente aquí arribita nos creamos una cuenta de google vale en este caso yo por ejemplo tengo una aquí hablando que acabo de hacer que es no te entra la roja lo bajes más el punto com porque nos creamos una cuenta porque cuando tiene la vpn activa en nueva celanda al crear la cuenta detecta que estás en nueva celanda por tanto puedo usar otra cuenta para dejar al juego no tienes que cambiar la cuenta darle a crear la creas con la vpn activa y una vez que la tienes creada en este caso yo puse de entrenador o lo que sea vale una vez que la tienes creada por aquí y vais directamente a buscar el juego en este caso pokemon pocket y en vez de poner pre-registro o saldrá jugar directamente yo en este caso que la tengo instalada vale instalada y va a tardar el proceso lento incluso os pueda falla vale si os da fallo le dais a reintentar vale con la vpn activa siempre vale que hacemos la siguiente operación ya una vez que lo tenga instalado entrar al juego te pedirá unos datos básicos cual sea no sé cualquiera los datos y de qué fecha naciste de dónde era no hay problema por poner españa yo he puesto españa vale yo he puesto españa y no hay problema más cositas a la hora de iniciar sesión podéis iniciar con una cuenta española ya no necesitáis la cuenta de nueva celanda con 6 exclusivamente para descargar el juego una vez que tengáis el juego descargado esa cuenta dejarla ahí porque dejarla por ahora por si acaso hasta que salga el juego después ya podéis pero podéis iniciar sesión con una cuenta de google española de chile de argentina de donde queráis vale no ningún tipo de problema una vez que ya tengáis todos los datos está iniciar sesión con vuestra cuenta normal que no hay ningún tipo de problema porque mi cuenta la que yo llevo jugando estos días es una cuenta pero voy a abrir el sobre de mientras vale para que vengáis de fondo algún gameplay en mi cuenta normal yo tengo la cuenta en mi caso española y no tenía ningún problema por tanto podéis hacer los pasos que he dicho y una vez que hagáis los pasos que he dicho poner vuestra cuenta española y listo vale y ya podría estar jugando vale y ahora voy a resolver unas pequeñas dudas antes de terminar el vídeo una se va a borrar los datos del juego cuando eso cuando salga oficialmente el día 30 no a priori han dicho que no que no van a borrar ningunos datos por tanto os animo a jugar ya porque la ventaja de la gente que está jugando ahora con la gente va a empezar va a ser grande nosotros vamos a abrir mucho sobre antes que entre en general la global entonces si quieres empezar bien si quieres ir ya con una cierta ventaja lo suyo es que empieces ya otro dato que voy a dar es que vosotros dentro del juego yo estoy ahora mismo dentro del juego vale como veis otra de las cosas que quería que se pierda es que ahora mismo tengo la vp en activa vale yo puedo directamente estar dentro del juego me voy aquí en mi caso le digo a esto ya no quiero nada deja de estoy desconectado de la vp n vuelvo al juego igual a me voy para acá me voy por los menú no me tira ningún momento o sea la vp n sólo la necesitáis para entrar entrar al juego una vez que esté dentro del juego no vaya a tener ningún tipo de problema si la vp n y dice el juego con la vp n cerrado y ven listo pero por eso es bastante cómodo por eso yo soy yo no soy partidario normalmente de jugar un juego y tengo vp n pero en este caso al solo tener que usarla para lanzar el juego una vez que lanzar el juego la puede cerrar no tengo ningún tipo de problema y la ventaja que vamos a tener suficiente no va a tener que resetear los datos la vp n la puedes quitar no va a entrar y bueno acabo de subir de nivel igualmente os traeré un vídeo porque correcto como que estáis viendo ahí el level 5 está ya no en mi cuenta mi cuenta digamos que subió bastante de level pero ya traeré un vídeo enseñándolo así que nada cualquier durilla me la deja en la caja de comentarios y tu comentario que está jugando gracias a mí un like bueno nos vemos en el siguiente vídeo chao